¿Qué es el espacio de Sahara? ¿Qué es el espacio de Sahara? Nosotros con tranquilidad, simplemente en la calle Real estamos manifestando una solidaridad con la familia del mártir Said y estamos preocupados por el entorno que siempre nos vigila que es el espionaje marroquí tememos por nuestros compatriotas que viven aquí, viajan al ayun de las represiones que sufren cuando les sacan una fotografía en una manifestación a favor de la independencia del pueblo Sahara hoy y no sabemos quién trabaja para Marrocos, sabemos que aquí hay muchos agentes en Canarias últimamente que su nómina se firma en el Rabat y sabemos que hay policías marroquíes de enlace en comisarías del Estado Español creo que aquí hay también, entonces estamos siempre cautos por eso el incidente con el sujeto sospechoso de ese día y que al final resulta ser un policía y que no mostró en ningún momento su placa a los que le increparon solamente sacó la pistola y amenazó a la gente y eso fue la versión de los hechos, José Morales prácticamente no participó en nada simplemente recuperó la cámara que querían quitarle y al final le sancionan a él y estamos esperando los acontecimientos ahora, a ver qué nos dicen y por eso estamos aquí es una persona integrada, vive aquí, tiene una hija española incluso muy conocida de Lanzarote por su activismo de los derechos humanos y esperemos que en comisaría toman en cuenta esos datos una persona simplemente utiliza la libertad de expresión, de escribir, de manifestar públicamente sus opiniones y nada más, para nosotros es una persona fundamental en el entorno de la comunidad saharau y el apoyo del espacio saharau lanzarote aquí a nosotros la policía nacional o la seguridad de España para nosotros es una garantía, una tranquilidad pero nos preocupa los que están contratados o trabajan para barrocos que es el enemigo de la causa del pueblo saharau y nos manifestamos aquí cosas que no podemos hacer en la IUN porque ahí no hay garantías sociales, ni derechos humanos, ni hay una vigilancia internacional a pesar de la existencia de la MINURSA ahí los miembros del espacio saharau lanzarote se dirigieron a este individuo precisamente porque lleva desde el año 2009 cuando estaba mi neto aquí, asistiendo y sacando fotos a todas las manifestaciones nuestras tenemos fotografía y todo esto de ahí la sospecha de que puede ser, no preocupante para la comunidad saharau era por eso, no era por otra cosa a nosotros nos tranquiliza mucho saber que alrededor hay policía y hay todo porque estarán vigilando también por nuestra seguridad e integridad tratántos de Democratas y a todos los muchos queridos tratados votados CURA